Este es nuestro homenaje a todo el personal de salud que hoy se encuentra luchando contra el COVID-19, en especial a los médicos cubanos que se encuentran hoy en varios países del mundo. Merecido reconocimiento a los estudiantes y al personal de la ciencia. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Desde acá, desde el Líbano, queremos mandar un saludo a todo el personal de la salud que en el mundo trabaja para enfrentar la epidemia del COVID-19 y en especial mandar nuestro agradecimiento, nuestro cariño a todos los médicos cubanos que tanto se esfuerzan para mantener a nuestra población a salvo en estas circunstancias. También a los graduados de medicina en Cuba, palestinos y yuganeses que desde esta tierra se han incorporado al combate contra esta enfermedad. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inhóspitos. Gracias por tus noches de desespero, por tus horarios incómodos, por tu esfuerzo, por los sacrificios de actividades personales, por tu labor, por toda esta entrega. Aplaudimos en honor y agradecimiento a todos los héroes que cada día se entregan a la lucha por la vida. Ellos nos dan esperanza, nosotros nuestra gratitud eterna. Juntos podemos vencer la pandemia. La medicina cubana siempre fue guiada por valores de humanismo, solidaridad e internacionalismo. Viva la colaboración médica cubana en las zonas y comunidades más vulnerables del mundo. Agradecemos al personal de salud cubano y en todo el mundo por su apoyo en la lucha contra el COVID-19. Gracias por su dedicación. Gracias por su internacionalismo. Gracias por su amor. Aplausos Aplausos Ustedes son el ejército más poderoso que se ha creado nunca. Aplausos 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 Aplausos